Y después de ver este video que nos plantea tres realidades en nuestro país, saludo con mucho gusto a Carla Casillas, quien es editora de Vice News. ¿Qué tal? Bienvenida, Carla. Hola, ¿qué tal? Muy bien. Muchas gracias por invitarnos. Qué gusto tenerte por acá después de este informe que presentan. Vemos este video que nos muestra tres realidades en nuestro país. Y sabemos que este informe constará de ocho entregas que son testimonios de personas. Cuéntanos cuánto tiempo les tomó hacerlo y a quiénes se entrevistaron. Sí, mira, este es un especial que lanzamos junto con Oxfam, que es una ONG que se dedica a luchar contra la pobreza y contra la desigualdad. Ellos nos estuvieron proporcionando datos acerca de pobreza y desigualdad en México y en América Latina. Nos costó cuatro meses hacer estas ocho entregas, las cuales van a constar de ocho bloques temáticos. Y a partir de ocho bloques temáticos se hizo una pregunta a diversas personas de diversos estratos sociales, alto, medio y bajo, de tres países de América Latina. Entonces, por ejemplo, ayer lanzamos el tema de seguridad. La pregunta era cómo proteges tu casa o tu hogar de la seguridad. Y entonces entrevistamos a gente de aquí de la Ciudad de México, de estrato alto, medio y bajo. A gente de Buenos Aires, de estrato alto, medio y bajo. Y a gente de Honduras, de estrato alto, medio y bajo. Entonces vemos un mapa de contrastes que nos muestra evidentemente una desigualdad muy fuerte entre cómo se defienden de la seguridad unos y otros. Claro. Carla, veíamos que el 10% más rico de América Latina concentra el 68% de la riqueza total regional. ¿Cuánto concentra México de esa riqueza? Y en contraste también, ¿qué porcentaje de la región representa? ¿Qué porcentajes de pobreza extrema en la región? Mira, lo que te puedo decir es que el 25%, o sea, México pertenece al 25% de los países más desiguales del mundo. Otro de los datos destacables que tenemos en el informe es que solo 10 mexicanos poseen el 50% de la pobreza extrema, lo que posee el 50% de la pobreza extrema en México. No son datos verdaderamente alarmantes y en América Latina no estamos mejor, porque el 10% de la población de América Latina concentra el 75% de la riqueza mundial. Si nos vamos al mundo es aún peor, porque solo el 1% de la población del mundo concentra el 80% de la riqueza mundial. Entonces, son datos verdaderamente alarmantes y que sentimos que no se ha avanzado mucho en esta situación, que la brecha es cada vez más desigual y por eso nuestro interés en visibilizar esta situación y cómo afrontamos nosotros en nuestra vida cotidiana diversas situaciones, lo que es muy injusto, consideramos que es muy injusto y por eso es importante. También para sensibilizar a la sociedad, a las autoridades, vimos que presentaron las consecuencias económicas y sociales de esta desigualdad. ¿Qué nos dices en estos momentos que estamos ya en un periodo electoral previo a las elecciones presidenciales de las propuestas que han presentado los precandidatos a la presidencia de México? ¿Crees que ven el tema de la pobreza, de la desigualdad como una prioridad? Pues deberían de verlo, tú decías ahorita, hace rato justo en tu noticiero, que a mí está hablando de unas propuestas para disminuir la brecha entre ricos y pobres. A nosotros sí que nos gustaría escuchar muchísimas más propuestas de los candidatos, de los candidatos punteros y de quienes no sean punteros, y sobre todo propuestas concretas, ¿qué va a pasar con el salario mínimo? ¿Qué va a pasar con las políticas fiscales? ¿Qué va a pasar con la extensión de impuestos? ¿Con los paraísos fiscales? Que todo este tipo de problemática, en realidad no hemos visto propuestas concretas, nos gustaría escucharlas más y que los candidatos se comprometieran, porque la desigualdad es una de las situaciones que genera más injusticia en la población. Entonces, ¿no han visto como propuestas reales, por ejemplo, el ingreso básico universal de Anaya o las propuestas de Andrés Manuel López Obrador o de MIR que dice que va a elevar el salario? Sí, nos gustaría escuchar propuestas más concretas y que en un momento dado, ya que empiece el tema de las campañas, pudieran hacer como un decálogo cada uno y pudieran comprometerse a cumplirlas. ¿Y ustedes presentaron un decálogo de políticas o están trabajando en este? Oxfam fue quien presentó este decálogo de propuestas que deberían de adoptar, recomiendan que deberían de adoptar los candidatos, entre los que se habla precisamente de salario mínimo, que sea mucho mejor, que vaya a acordar la inflación, en políticas fiscales, en exención de impuestos para ricos, todo esto, ¿no? Que no haya tanta exención de impuestos para ricos. Bien, pues sin duda, pues un llamado además de a la sociedad, pues como ya decíamos, a las autoridades, sobre todo ahora que están en campaña, para que presenten, pues, políticas, propuestas de políticas públicas reales para terminar con la pobreza, ¿no? Y para finalizar, Carla, dentro de estas ocho entregas, ¿en qué rubro crees que afecta más esta desigualdad social de los que analizan? Mira, hay situaciones muy dramáticas, por ejemplo, nosotros detectamos situaciones muy dramáticas, por ejemplo, en el tema de la salud, ¿no? Vemos que en América Latina la salud pública es muy mala y la salud privada es muy cara, ¿no? Entonces, definitivamente esto afecta muchísimo a las personas, ¿no? Por ejemplo, tenemos el caso del reporteo de esta pregunta concreta. La pregunta concreta que se hizo a las personas que entrevistamos era ¿qué haces cuando tú o un familiar enfrentan una enfermedad muy grave, no? Entonces, vemos que una persona de ingreso alto, muy alto, por ejemplo, en Ecuador, pues tuvo un accidente en motocicleta, estuvo en coma tres días y pudo afrontar sin ningún problema una hospitalización de medio millón de pesos, ¿no? Cuando la persona más pobre o de ingreso más bajo dentro de Quito también es una persona ya mayor que vende manteles en las calles de Quito y que lleva más de 10 años con una dolencia en la columna, ¿no? La cual no ha sido atendida por la salud pública de su país y ella no puede afrontar los cinco dólares que le costaría cada terapia, ¿no? Entonces, son situaciones verdaderamente dramáticas y llamativas y que son una de las preguntas que también más nos parecen desgarradoras, ¿no? Junto con otra pregunta que también hicimos de ¿qué haces o cómo mantienes o qué tan difícil es tener un hijo con discapacidad, ¿no? Siendo de ingreso alto, medio y bajo, ¿no? Que esa era otra de las entregas. Claro, pues sin duda el tema de la salud se ve impactado fuertemente por la baja de ingresos. Muchas gracias, Carla Casillas, editora de Vice News. Estaremos muy atentos a estas publicaciones que hagan martes y jueves durante el mes de febrero. Nos interesa mucho este tema y sobre todo hacer conciencia, que hagan conciencia a todos los que nos están viendo de la importancia de tener una repartición adecuada de los bienes. También el tema del salario mínimo, el tema de los paraísos fiscales y sobre todo terminar con la pobreza extrema en Latinoamérica. Perfecto, pues muchas gracias por habernos invitado. Gracias a ti que estés muy bien. Nos vamos a otros temas porque la...